E. Si, somos nosotras, las cobayas. Vuestro sujeto de estudio, ratas callejeras. Sin doctorados, sin artículos publicados, sin patentes, sin chiquipuntos para el carnet de investigadora. Activistas, amateurs, paracientíficas, emprendedoras, inquietas agentes de la sociedad civil desorganizada, que colaboramos, articulamos redes multi-intertrans indisciplinares, que generamos inteligencia colectiva. En nuestro mundo extraacadémico, deshomologado, no hay diáspora, ni fuga, ni rescate de cerebros, porque ni siquiera tenemos reconocido el derecho de ser ciudadanas investigadoras. Somos todo autocuidados, eso es lo que nos queda, lo fundamental, no ya desde la trastienda, sino desde las jaulas de la sala de experimentos, desde la jaula que cada día más es también la calle, la calle como laboratorio. Desde esos lugares en los que aunque apaguéis la luz al iros a casa, sigue la vida, si es que esto es vivir. Si hay resistencia, biológica y política, porque si hay algo que las ratas somos, es resistentes. Por eso, ¡cuidado! Estamos más que hartas de resultar interesantes a la par que simpáticas, de ser carne de grupo de investigación, por muy investigación participante que sea. Y es que, estamos tan lejos de lo que podría ser una situación donde otras formas investigación sean posibles, entendiendo posible no como algo que simplemente sucede, sino que sucede dentro de unas condiciones de posibilidad sostenibilidad determinadas, entendiendo también posibilidad como reconocimiento, respeto y reciprocidad. Porque si, nosotras también nos preguntamos cómo es posible llevar a cabo de forma sostenible una investigación relevante por caminos alternativos a los estándares de la academia. ¿Cómo es posible hacerlo sin verse forzada a integrarse y diluirse en la academia, sin someterse a sus inercias, rutinas, prerequisitos, castas y juegos de poder, trampas administrativas normativizadoras, sin ser instrumentalizadas como simple cobaya circunstancial? Lo intentamos y no hallamos sin insostenibilidad, precariedad, incomprensión, y pocas ganas de comprender, porque eso supone abandonar el espacio de confort, el poco que a algunas aún les queda, desequilibrios en cuanto al flujo y redistribución de capitales, como la vida misma. Nos topamos contra lo instituido, las convenciones y sus miserias. Por eso es fundamental atender más allá de a los qué es, a los cómos, prestar atención a la cara B, sin eufemismos ni autoengaños. Ponernos frente al muro y analizar las alternativas, buscar las fisuras, mimetizarse, rodearlo, darse la vuelta y coger otro camino, tratar de escalarlo, be water my friend, dinamita. Por eso, si como decís, es cierto que somos las mismas, si somos fruto de intereses y circunstancias comunes, es el momento de que así sea. Porque si no hay reciprocidad y afecto, habrá rebelión. Cagaremos en vuestros tupers, os morderemos, probablemente a quien menos lo merezca. Os contagiaremos nuestra rabia. Puede que esa sea la necesaria sinergia. ¿Qué queremos? Ir mucho más allá de la observación participante. Radicalizar la idea de etnografía activista. Porque no sólo se trata de que las investigadoras participéis de la situación que investigáis. Sino que también, los sujetos que configuran esa situación, además de sujetos de estudio, sean consideradas investigadoras. Salir de la lógica del sistema sabotearla, hackearla, apropiárnosla. Ser ello, en todo caso, como estrategia y no como fin. No aspirar a su reconocimiento o legitimización, sino encarnar la precariedad, la vulnerabilidad, la desautorización. Para proyectarnos hacia un futuro presente basado en otros parámetros e indicadores, otras formas de excelencia, otras maneras de constituir el corpus investigador. Pretendemos ser ciertamente comunidad, comunidad de práctica. Entendernos como parte de un entorno de aprendizaje compartido, en el que distintos agentes, a la vez que se reconocen y establecen redes de confianza, investigan y experimentan sobre cuestiones concretas que les interesan, de manera informal, interactuando e intercambiando saberes, compartiendo experiencias, generando transferencia. Podemos compartir algunos casos, que desde sus luces y sombras, quizás sirvan como posibilidad desde la que seguir construyendo y colaborando. Nosotras podemos hablaros de Ondarchan, de Kopilov, de MidCommons, de empresas del Procomún, de KitKrak. Otras tendrán otros muchos ejemplos que sumar y remezclar. Hagámoslo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!